Un reciente análisis del Grupo Acción Penal determinó las múltiples violaciones al debido proceso en el caso de los despidos al personal médico tras la rebelión cívica de 2018. El estudio se basó en un análisis de 20 casos de personal que elaboraba para el Ministerio de Salud. No solo van incluidos médicos, van incluidos personal técnico como enfermeras, personal del laboratorio, personal administrativo, médicos generales y médicos especialistas. Aquí se hace un análisis de los procesos de despido, que no solo son a partir del 2018, sino que inclusive hay casos que fueron despedidos por sugerir a las autoridades una protección ante la pandemia, unas medidas sanitarias ante la pandemia, inclusive hay algunos de ellos que fueron despedidos por esta circunstancia. Entonces, en el trabajo se refleja que algunos de ellos recurrieron a instancias administrativas y judiciales, como fue el Ministerio del Trabajo o Juzgado de la Seguridad Social y del Trabajo de su departamento de origen. Hay unos que no recurrieron a ninguna instancia por desconfiar del sistema de justicia y otros de ellos, inclusive, no solo requerían de recurrir a instancias laborales, administrativas y judiciales, sino que sus casos ya violentaban garantías individuales de orden constitucional, como el derecho a la seguridad. Hay unos de ellos que han sido amenazados. Otros de ellos han sido despojados de sus bienes. Hay un caso en particular de un médico que, además de perder su trabajo, fue despojada de su vivienda. Cruz explica que esta dinámica fue aplicada en todo el país y en algunos de los casos no se puede hacer nada debido a la ausencia de institucionalidad en la nación. Tanto el personal médico como el personal técnico de enfermeras, personal de laboratorio clínico, administrativo, fueron despedidos a través de unas cartas suscritas por sus jefes inmediatos, es decir, tanto del centro de salud o del hospital donde ellos laboraban. Para existir un procedimiento en el que haya habido algún despido, debió haberse primeramente agotado todo lo que establece la ley de carrera sanitaria y la ley general de salud, de tal manera que la persona que estaba siendo sancionada o que estaba siendo despedida pudiera recurrir a un proceso administrativo donde pudiese ser escuchada, aportar pruebas, presentar sus propios argumentos. Y con todas estas conclusiones de orden administrativo poder recurrir fuera de eso a las instancias correspondientes. Sin embargo, casi en su totalidad, tanto los médicos, las enfermeras, personal de laboratorio, no tuvieron esta oportunidad. Marcos Medina, Noticias 12.